Yo con alguna esperanza de que sirviera, como saben, la consola PSP sirve cuando está simplemente enchufada Dije, a lo mejor iba a prender, ¿no? No prende para nada, ni dejándolo presionado, ni nada O sea, la consola está totalmente muerta Esto es una mierda Esto es una mierda Me cago en esta porquería Ojalá se muera ese hijo de puta Esto es algo magnífico Y hará que todos tus deseos se cumplan en un instante Míralo Es increíble Cúmplalo El día de hoy tengo un regalito bastante especial que me dio algunos de ustedes En sí siento que el video del día de hoy va a estar bastante interesante Ya que hay sentimientos encontrados e involucrados en esto de aquí En realidad esto va a ser totalmente un reto Y posiblemente ya lo sepan por el título de ahí arriba Pero bueno, si te interesa, quédate conmigo que enseguida comenzamos En este paquete hay dos cosas bastante interesantes Un suscriptor me envió un regalito bastante especial Le envió un saludote, se llama Roberto Y en eso Roberto se muere al tercer día Ay, vale madres, ya ni tiempo me dio de darle las gracias Y resucito al tercer día Estaba apareciendo su Instagram en la pantalla Me dijo que lo tenía rompado y ya no sabía qué hacer con él En sí solo gastaba espacio y si lo podía restaurar, qué bien, ¿no? Es la primera vez que acepto regalos de suscriptores ¿Y saben por qué lo hice? Pues es fácil la respuesta ¿Recuerdan aquel sorteo que iba a hacer de la Xbox 360 y demás? Pero tengo un proyecto que puedo hacer en casa Y es hacer otra de estas hermosas consolas En realidad, ¡ay, me encanto! Y quiero que alguno de ustedes tenga esta hermosa consola Que tenga la dicha de decir Esta consola es otro pedo Según yo lo iba a hacer para el especial de 100.000 suscriptores Pero es que todo pasó demasiado rápido y ya ni tiempo me dio Así que si el PCP se agregará a la lista de premios Si quieres saber cómo va esto del sorteo Te recomiendo que me vayas a seguir a mi página de Facebook Mi Instagram y todas mis redes sociales En sí para que te mantengas más informado Y tengas la información al momento Obviamente el PCP se arreglará por completo Se restaurará y se personalizará Y se enviará alguno de ustedes Y en el caso del título A pesar de que fue un regalo Tuve que pagar un envío de 4 dólares Y si en sí venían dos cosas Lo dividí en dos Y bueno, si hay evidencias No hay clickbait, ¿no lo creen? ¡Qué trucazo, ¿no? Y pues nada, les voy a mostrar Lo interesante de este video Que en sí es lo que más me llama la atención A mí en lo especial Aunque a ustedes les puede llamar más la atención Alguna otra cosita de esta caja No, pero esto es asunto de otro video A ver, se preguntarán muchos de ustedes ¿Por qué tienes sentimientos encontrados con un puto PSP? ¿Por qué, verga, está pasando todo esto? ¡Explícate! Bueno, les voy a explicar ¿Por qué te...? Sí, ¿no? Termina lo de chingar Bueno, les voy a explicar Por qué tengo sentimientos encontrados Y grandes recuerdos con esta consola Y en sí la PSP es mi primer consola de infancia En sí, pues sí Soy de la época de la Xbox 360 Más o menos Pero no, no fue como tal mía Si no fue más de mis hermanos Y así en sí La PSP fue mi primera consola Mía y de mí Y pues sí Una historia oscura Tras de esto Es que yo me chingué mi PSP Recuerdo que un vecino me dijo Ey, la puedes abrir y hacerle mantenimiento Y no sé por qué carajo le iba a abrir Creo que le fallaba un botón No el botón de start O estaba duro En realidad no recuerdo nada Y pues decidí abrirla Y pues no, no pude abrirla Le quité algunos tornillos Y demás Y como que se quedó destartalada Y media abierta Y pues así Me chingué una PSP Por miedo a que me regañaran o algo La terminé tirando a la basura Y pues sí Sé que volviéndola a armar Quedaba la consola Pero era bastante estúpido Para saberlo Así que pues Nah, estoy bien estúpido Y bueno ¿Qué le pasó a esta consola? Se estarán preguntando Muchísimos de ustedes ¿Esta consola fue mojada? ¿Me dijo el suscriptor Que la tuvo por un lugar Y se estuvo mojando Por un tiempo bastante largo? Y pues como todas las personas No culpo a nadie Porque yo también lo he hecho Cuando se moja En vez de esperarte unos días O no sé O llevarla a reparar Pues lo primero que hace uno Es prenderla Y pues la terminas dañando Más de lo que ya está Entonces pues sí Vamos a tener que ver Que hay en sus internos Y ver si podemos arreglarla Hacerle una limpieza al 100% Porque bueno Sé que algunos dirán Conéctala Pruébala Y ve que le falla Pues no se puede saber A simple vista Yo con alguna esperanza De que sirviera Como saben La consola PSP Sirve cuando Está simplemente enchufada Dije a lo mejor Iba a prender ¿No? No prende para nada Ni dejándolo presionado Ni nada O sea la consola Está totalmente muerta Vamos a ver Si con una limpieza Queda Que lo dudo mucho Pero pues a ver Que sale ¿No? En el camino Y sé que algunos dirán En los comentarios Como de Ey necesitas ponerle La pila Para que jale Y prenda Y todo eso Pero obviamente Cuando llegó el PSP A mi casa Que fue hace como Una semana antes Yo hice la calación Hice todo eso Y pues no aprendía De ninguna manera Entonces pues si Ahí lo dejo Como dato interesante Bueno aquí tengo La consola Voy a empezar A desarmarla Bueno en si Pues ya sabe ¿No? La PSP Tiene tornillo Acá 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 Y acá Tiene dos En si pues Bueno voy a empezar A desmontar la consola La verdad es que Estaba bastante nervioso A la hora de desarmar La consola Ya que como les dije Fue la primera que desarmé Y la primera que chingué En si para mi en ese tiempo Fue totalmente complicado Desarmar la consola No me acuerdo Creo que la intenté Desarmar con un cuchillo Porque ni desarmadores De cruz tenía Ah así que tengo Un poquito el trauma Ahí en la cabeza Bueno Ya tenemos aquí El PSP desarmado Saben que es Lo que yo siento Es que cuando no lo pude Desarmar de morro Es porque no le quité El de la garantía Uno de ustedes Pensaría No pues por simple lógica Uno se buscaría Un video en youtube O algo De como desarmar Una consola Pero no Era tan tonto En ese tiempo Que ni siquiera lo busqué A pesar de que me lo recomendaron Simplemente dije No pues va Si alguien pudo Yo también Y pues lo terminé chingando En si pues Prácticamente sale sola Yo en ese tiempo No sabía Ni que pedo Miren ahí está la pantallita Vean la que limpia Más o menos Más o menos No ahí voy a tratar De darle una limpieza Aunque lo ideal Sería no tocarla Pero bueno Ahorita que ya tengo Más edad Y ya soy más grande Y todo eso Puedo ver que la PSP No es tanto pedo Desarmarla Si no es tener paciencia Ya que hay muchas piezas Pequeñas y demás Así que hay que tener paciencia Al desarmar una de estas consolas Y obviamente Estar almacenando Todo lo que le vas quitando ¿No? Para volverlo a poner después Mientras estaba haciendo el proceso De desarmado Me encontré con algo Bastante interesante Miren lo que me acabo de encontrar Si saben lo que es eso Me lo acabo de encontrar Aquí en la placa Como les digo Esta consola Fue totalmente mojada Entonces Siento que el suscriptor La desarmó Y lo metió en arroz A ver si los chinos Venían y lo arreglaban Pero pues Ahí está el arrocito ¿No? Si sirve Si funciona Miren aquí Sigue teniendo otro arroz Chequen Otro resto de arroz Si sirve eso Pero bueno Sirve si no la aprendes Constantemente Pero yo recomendaría Una limpieza Como la que vamos Estar a punto de dar Voy a seguir desmontando La consola Para llegar a sus entrañas Y pues ahorita Les sigo contando Como va Bueno Aquí tenemos en sí La pieza más importante Que es la placa madre La motherboard Como lo quieran ver Aquí la vamos a poner En este toppercito Y con alcohol isopropílico Lo que haremos nosotros Es bañar la tarjeta Voy a bañar la tarjeta En alcohol isopropílico Todo, todo, todo Porque no sé En dónde le entró agua El chiste de bañarla En alcohol isopropílico Es dejarla reposar Algunos minutos No unos 10 minutos 15 minutos El tiempo que querramos Pero en este tiempo Que está reposando Va a estar saliendo Lo que sería el zar O el óxido Que haya en sus internos Que no se vea a simple vista Entonces si algún día Se te llega a mojar algo así Te recomiendo Aplicar esta técnica Así la vamos a dejar reposar Unos 15-20 minutos La placa en alcohol isopropílico Bueno, ya pasaron Alrededor de unos 20 minutos Me quise esmerar En la limpieza Y pues bueno Ya después que hayamos dejado Reposar Pues simplemente es limpiar Para empezar a quitar un poco El alcohol Y vamos a empezar Pues sí Pues a limpiar un poco La placa Despacito No vayas a querer Hacerla como le haces A tus tenis Cuando lo estás lavando Esto es despacito Así Con paciencia Bueno, ahora aquí tenemos Lo que sería la placa Lo que necesitaremos ahora Sería una pistola de calor O en su defecto Una secadora Si tienen en su casa En realidad Da igual lo que ocupen Simplemente que tenga Una temperatura algo calientita No tan alta Porque no queremos Desoldar algo Yo creo que la temperatura Adecuada sería La de su secadora De cabello de ustedes Así que pues Si tienen una por ahí Pues pueden ocupar Yo en este caso Voy a ocupar una pistola de calor A una temperatura baja Vamos a darle despacito Y a una temperatura No tan alta Y no por mucho tiempo Créeme que con una secadora De cabello También puedes desoldar componentes Entonces pues Es en si tenerle Un poco de paciencia Y darle por todos lados ¿No? La verdad es que El proceso de la pasta térmica Es algo bastante delicado Traten de no hacerlo Tan cerca Ni tan lejos De los componentes Ya que si lo haces Tan cerca Podrías llegar Incluso a desoldarlos Con una pistola De calor Hasta con una de cabello Y una secadora Así que te recomiendo Hacerlo a una distancia Prudente Como la que están viendo En el video Y bueno Ahí está la placa Ya totalmente Pues no sé Ya evaporado El alcohol Aquí pues la placa Ya les recomiendo Dejarla así Porque en realidad Está bastante caliente Hay que esperar A que repose Unos 20 minutos 10 minutos Más o menos Para que no nos ¿Qué es lo más perro? Para que no nos quememos Al intentar ensamblarla Y pues obviamente Prenderla Con unas temperaturas Altas También es malo Así que hay que esperar A que A que pues Se temple un poco ¿No? Eh bueno ¿Qué es lo más perro? De sus productos Si ya está toda quebrada La pantalla Y valió madres ¿No? Pues no Fui con los amigos De Game Clinic Ahí pueden ver Que ahí estaba En su local Y todo ese asunto Y si Tienen disponibles Pantallas para diferentes Modelos ¿No? Incluso creo que De varias Nintendo No sé que tanto Desmadre Traen ellos Pero Está chido Y ya que estaba ahí Pues directamente Ellos instalaron La pantalla Hicieron todo eso Y vaya No cobran demasiado caro Así que Si gustan ir con ellos Están 100% Recomendados por mi En si ahí pueden ver Que tienen un montón De pantallas De diferentes modelos Y creo que Podrías encontrar La tuya Miren nada más Que chulada De consola En si esta consola Me agrada Pero machín Como les digo Es mi primera consola Y me causa Muchísima nostalgia Verla así Tenerla aquí En mis manos Y pues ahorita Va a seguir algo Bastante chido Que me va a hacer Amarla todavía Una vez estando allá Con los amigos De Game Clinic Ellos pues vaya Tienen modelos Para muchísimas pantallas De PSP De DS No sé de que tantas Consolas tienen pantallas Y pues ya Hicieron la instalación De una vez Porque en realidad Les voy a ser sincero No sé si fui yo O fui el suscriptor El que se chingó La pantalla Entonces Quise evitar riesgos Algún tipo de riesgo Y directamente Que la instalaran allá Y pues sí Ya está totalmente Funcional Y bueno Le quiero mandar Un gran saludo A un suscriptor Que se llama Raúl Al parecer fue por allá A Game Clinic Y pues estuvo allá Y lo atendieron perfectamente Me dijo que le mandaron Un saludo Y pues aquí está El saludo Ahora sí Ya vino lo chido Ya tenemos los condones Directamente para violarnos El PSP Y si se van a coger Un PSP Utilicen condones Para no pegarse Un virus informático Nah, nah ¿Cómo creen? Esto En mi video De la pasta térmica Muchos dijeron Que esto era un condón Y en él Es una toallita Que venía con la pasta térmica Que es húmeda Que es para limpiar todo ¿No? En sí pues Me dio bastante gracia Que lo confundieran Con eso Y como no lo ocupe En ese video Lo voy a ocupar en este ¿Y saben para qué? Pues sí Nuestros amigos de Ultra Skins Lo hicieron otra vez Vayan y pidanles Ultra Skins Si es que tienen alguna consola Igual hacen de PSP Esto casi es una consola retro ¿No? Pues igual Y pues Si tienes una consola retro Puedes preguntar Y a ver si ellos lo tienen También tienen skins de PSP Y puta Que va a quedar perroncísimo Y miren Es un diseño especializado Del canal Si ustedes quieren Sus diseños personalizados Igual se los pueden pedir a ellos Y por venir de parte del canal Igual tendrán algún descuento En sus diseños personalizados Así que vayan Y pregunten directo en la página En las instrucciones De los Ultra Skins Siempre viene Que tienen que limpiar Pues Donde vayan a pegar Sus Ultra Skins En sí pues Hay que limpiarlo perfectamente ¿No? Y que mejor Que un pañito de estos Para retirar la pasta térmica Para limpiarlo Pues voy a limpiar Miren Lo está limpiendo perfectamente Creo que tiene Alcohol isopropílico En sus interiores Listo Ya que está totalmente limpio El PSP Vamos a proceder A instalar los Ultra Skins Estoy bastante ansioso Marrano Estoy ansioso De veras De llegar pronto Porque miren Esta es mi primera consola Y ahora voy a tener Una consola Con el diseño especial Del canal En sí va a estar Chingoncísimo Y bueno Wey Estoy alucinando Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Con este PSP Es una hermosura Me encanta Me fascina Bueno ya Nuestros amigos De Game Clinic También nos mandaron Este Que es una carcasa Para el PSP En sí pues Va a lucir muchísimo Más el diseño Y pues vamos a tener Super protegido Lo que sería el PSP Así que nos mandaron Esta carcasa Que es para Lo que sería el Slim Igual tienen Para todos los modelos Igual si ustedes Quieren ir a preguntarles Tienen para muchísimos modelos En sí pues Ustedes pueden ir Ya saben que Todos los links Están en la descripción Miren este PSP La neta es que Se ve hermosísimo Yo nunca me imaginé Ver el PSP así O sea Mírenlo O sea Lo Si quieren ganar Este PSP Suscríbanse Denle like al video Que próximamente O bueno Igual y me armo otro Simplemente para ustedes Porque estoy pensando Que este A mi me encantó Y pues Se los puedo mandar igual Pero este A mi me gustó Al absoluto Y bueno Si quieren ganar este PSP Recuerden comentarlo Recuerden dejar sus comentarios Y bueno Pues la En verdad Está hermosísimo Me estoy quedando Sin palabras Hasta me estoy trabajando Demasiado De lo emocionado De que estoy De ver un PSP Así En estas condiciones Mírenlo Está hermoso Güey Esto es otro pedo Y bueno Miren nada más Que chulada De PSP Está hermosísimo Yo voy a estar jugando Con él De ahora en adelante Para probarlo Y demás Y bueno Recuerden Seguir a nuestros amigos De Ultra Skins Y a nuestros amigos De Game Clinic Que fueron Pues los encargados De que esto Fuera posible De que este PSP Quedara así Y vayan a darles Un poco de amor A su página Igual Y si quieren algo De lo que vieron En este video Lo pueden conseguir Con ellos Y bueno Pues yo me voy a jugar Con este PSP Unas cuantas horas Así que los dejo Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme es mi existencia Hipócrita No lo creen así humanos Si el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las hultas Y lo llenaron de clavos